Tengo talento, mucho talento 10 años, porque mi hermana ella cantaba mucho en la iglesia y ella me inspiró. Lo que me gusta de cantar es cuando la gente me aplaude cuando me dice, ay, cantas bien bonito siente así como, uno siente bonito cuando le dicen eso ¿Cómo te está yendo ahorita en la escuela? ¿Online, no? ¿Te gusta? No, no me gusta ¿Ya quisieras regresar? Ah, no, no quisiera regresar ¿No te gusta en los estudios? No, no me gusta la escuela Mi sueño es ser cantante y actriz Así que le voy a echar muchas ganas para poder hacer este sueño realidad Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y un rumbo fijo desapareció Ay, golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ay, qué chula Otito bombón Ay, qué chula Gracias, muchas gracias Muy amable Qué bonita voz tienes Para platicar, para hablar Y también para cantar Ay, jadacha Qué bonito cantar jadacha Muchísimas gracias por su comentario Gracias Se oye muy feito Cuando usted dice jadacha Es jadacha Usted dice jadacha Jadacha Parece que le anda ladrando A la pobre niña Yo oigo eso Y le hago al placer Y así ¿Cómo me oigo yo? Como jadacha Como perro ladrando Pues jadacha Por el poquito Te ponían jiracha Como ese de las Ah, sí, jiracha No, pues Mi mamá pues lo agarró De la Biblia Ah, de la Biblia Apenas te iba a preguntar Lo agarró de la Biblia Pero lo leyó al revés Así la agarró al revés Jadacha Luisito entendió Que las jadachas Y se subió corriendo No, no estoy esperada amigo No tengo nada No tengo nada No, muy bien Cantaste muy bonito, ¿eh? Ay, muchas gracias Muy amable Y sí, estoy muy contento De veras De que estés en el programa Me parece que le van a dar El pase a todos, ¿verdad? Los cuatro pases Y cantaste muy bonito Muchas gracias La verdad ¿Qué harías si ganas Este concurso Y estás en ese grupo? Este, bueno Yo me ponía feliz Como todos Y también, pues Pues Me sentiría muy orgullosa Y a trabajar Y a trabajar, sí, sí ¿Estarías feliz Porque ya no irías a la escuela? Lo que pasa es que yo Como tu mamá Sí estaría como que no Sí iba a decirle Deja Con los estudios Sí, bueno, sí Yo creo que los estudios Son muy importantes Sí, sí Pero hay mucha blareda Mucha blareda, Jadacha Y que no sé qué Y que mucha tarea Ay, no, no, no Jadacha te felicito, ¿eh? Empezamos este programa Con todo Felicidades Y nos vemos En la próxima Muchas gracias ¡Adiós, Jadacha! Gracias ¡Ah, tan bonita! ¡Tan bonita mi Jadacha! Que no es Jadacha Jadacha Ahora recibamos a ¡Erik! ¡Erik! ¡Hola! ¿Quién es de Rosarito? De Rosarito ¡Ah, qué bonito! Allá en mi estado Me he presentado En todas las ferias Me he presentado En la Plaza Monumental De Tijuana También en el Carnaval de Ensenada ¿Tienes novia? No, soy soltero ¡Anda soltero! ¿Soltero disponible O cabrón y vago Como dice el fantasma Y los dos carnavales? No, no Un chavito bien Un chavito bien ¡Eso! Vivo con mis papás Y mis hermanos Y estudio actualmente En la universidad Estudio docencia De la lengua Y la literatura Básicamente entré Para mejorar mi escritura Para componer canciones ¿Qué vas a cantar? El mochomo Un corrido Producción ¿Nos podrían ya Ir encaminando los tequilitas Aquí para la escritura? Sí, por favor Por favor Me siento muy emocionado Porque yo siempre He querido estar aquí Como si fueran mochomos Así lo sigue su raza Siempre lo miro cargado De su vida o de bajada Si calienta mucho el sol Se juevan con todo y carga Para playas en Guerrero Para tequila Jalisco Para mujeres Culiacán Mi cuna es Valdiraguato Con un buen amigo Un abrazo Y ahí nos miramos al rato ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Segadrita! ¡Salud! Oigan, yo me voy a poner de pie Este show es para cantantes Para talentos jóvenes Llenos de energía De talento como tú Así es que felicito Muchas gracias Muchísimas gracias Compa, ¿por qué estás sudando tanto? Así como si te fueran a fusilar ¡Claro! ¡Qué onda! ¿Qué está pasando? No, pues la emoción Muy emocionado Muy contento de conocerlos en persona Los admiro mucho a todos Hombre, qué buena onda Con respecto a tu trabajo de esta noche No digo que no sepan Y que no tenga talento A lo mejor es los mismos nervios Que andabas corriendo Pero un poquitito más Disfrutable Sí, o sea Me parece que ibas con... Yo estoy de acuerdo con usted Con papá Relájate un poco más Si me hubieras cantado con el beat Un poquito Maritón Estaba tan sonriente Mi niño Pero bien, viejo Muchas gracias Ahí estamos, Eris Pues se lleva a los cuatro, viejón Arriba, Rosarito Muchas gracias Esto Ahí nos vemos en Rosarito Al un día de estos Vamos a ver ahora Cómo le va a José Tengo 31 años Soy hondureño Y vivo en Moreno, Valle, California ¿Es verdad que bailas breakdance? Lo bailé hace mucho tiempo A ver unos pasitos para... Ey, ey, ey No, sí, sí Ya con ese movimiento Se ve que sí Ah, qué bonito Sí, sí Pero mi rodilla se quebró Y hasta ahí llegó el baile Y en esos momentos Me dediqué a la música ¿Y también te gusta componer? Sí ¿Y la que vas a cantar hoy es...? Es de mí, es mía Justo cuando empezaba mi proyecto Ya La pandemia llegó Y hasta ahí llegué ¿Se parece, sí, a Cristiano Adal? Un poquito Ah, no, 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 no 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 ¿Me parezco yo a Cristiano Adal? ¿Qué es lo mío? Y ahora me encuentro Frente a esta gran oportunidad La vamos a aprovechar Lo máximo posible Báilalo, morena, mami Báilalo Báilalo, morena, mami Gózalo Báilalo, morena Mira que tú estás bien buena, mami Duro, mami Duro, mami La pista ya tú sabes Ya tú sabes Dale para abajo Ya tú sabes Dale para arriba Sigue, mami Que esto me prende Póngale lumbre para que queme Loco, loco, loco me tiene Loco, mami Fuera Ponte en ambiente y vamos a sudar You know what it is, ma Báilalo, morena Mira que tú estás bien buena Bueno, bueno Puevelo Gózalo Eh, eh Báilalo, morena No, 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 no es un quédate Ni un fuera Porque, o sea Eh, me gustó así como el beat El, el, el Esa canción está más sencilla Que una tostada Con pura crema Así entada, vale A ver, cántala sin música Báilale Morena, vení Báilale ¿Quieres que tire la, esta capela O tira otra? Esta, 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 esta Échate un cachito ¿Qué, qué, qué pretendes? Báilale para ver si le vamos a dar ¿Sabes qué, manita? Que sea una canción que ya Que sea una Conocida A ver, échale Despacito No más Despacito Camina para afuera Con el ocio Su canción está tan genérica Que si sacaras disco Lo venderían en las, en las farmacias similar Ay Está bien, está bien, está bien No tiene ni un paso esta noche No, no, no El mío, el mío No más el de la inspiración Por el amor de Dios Muchas gracias Estoy de acuerdo que no O sea, está tan bien Estaba bonito Báilale Morena Vamos a darle algo así ¿Verdad? ¿Qué onda? Vamos a darle Morena Ven y goce Los ejecutivos llamaron Ana Bárbara Que si tienes muchas ganas de bailar Que hagas un TikTok Que no la traen No es cierto Recibamos ahora A Saúl Hola, hola Buenas noches Hey, Saúl Oh, qué guapas Nos vemos mejor en persona o en la televisión Oh, en persona Ay, gracias Pero Don Cheto se ve mejor en la radio Yo soy originario de un pueblito muy famoso Que todos ustedes han escuchado hablar Soy de Tangamandapio, Michoacán Y si existe Tangamandapio De allá de donde era Jaimito el Cartero Soy técnico en un laboratorio Donde hacemos vitaminas Pero también lo que me gusta y disfruto mucho hacer Es cantar Eso es un talento que yo siento me sale natural ¿Quién te dijo que cantas lindo? Mi familia Ah, caray Siempre va a haber alguien que te critica Pero pues ¿Quién te criticó? A ver, dime, pasa a ver Un que otro amigo Pero eso es lo de menos Esos son haters Ya sabes cómo son Mi voz yo la puedo describir como única Porque puedo llegar a notas altas Pero también puedo alcanzar notas graves Hasta yo mismo me sorprendo Me duermo Abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar Fuera, fuera A estar encima de ti Vienzando tu cuerpo A estar sin ti ahora Que no estás Cada vez Te extraño más Fuera, fuera Compadécete Ay, osito no lo Compadeció el osito de su alma Continuamos con el talento de Tony Tengo 21 años Y vengo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México Yo comencé a cantar cuando tenía 12 años Cuando mi abuelo me regaló mi primer guitarra Ay, me recuerda a mi compadre Joan de joven Te lo juro El Laredo de Nuevo Laredo Pues canto en bares, he cantado en quinceañeras, he cantado en bandas locales Tú le hiciste una promesa a tu abuelita, ¿cuál es? Así es, pues el llegar a ser una leyenda como el Joan Sebastián Y por eso, cuando vi esta oportunidad, me visualicé siendo uno de esos cinco miembros de la banda que se está armando aquí Por favor, que alguien me diga que se toma pa' las penas cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda, por olvidarme, tía Por olvidarme, tía Ya bailé con otros besos y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda, por olvidarme, tía Por olvidarme, tía Por olvidarme, tía Yo le voy a dar el pasillo Hay que darle otro Porque quiero verlo sin guitarra, quiero verlo con una pista, quiero verlo moviéndose en el escenario Está joven, está guapillo, que le saque provecho todo eso, dale Me parece que entre lo concentrado y lo preocupado que estabas, no transmitiste nada O sea, no me hiciste que me olvidara de todo y me concentrara en la historia Yo no te doy el pase A lo mejor también le estorbo la guitarra, ¿no crees? Probablemente sí ¿Te desconcentra un poco las promesas que le hiciste a tu familia, a tu abuelita? Pues en paz descanse Sí, pues un poco Si yo fuera él estaría preocupada porque tengo a Pepe Garza enfrente con el látigo Si yo fuera él no andaría prometiendo cosas Ahí te va la buena noticia A tu abuelita le hiciste una linda promesa Vas a hacer todo tu esfuerzo Y este es el lugar Y yo sí también te quiero dar la oportunidad ¡Tres pases! ¡Claro sí, sí! ¡Compas, sí! Te veo muy espantado Si quieres volver o no, no hay pedo, ¿eh? No, Pepe, ni le digas Si quiero volver, si quiero volver Ah, bueno Échale ganas, pues Piensa en lo que hiciste hoy No, no, no hagan esas promesas a la gente A mí, yo te quiero hablar de eso porque a mí me fue muy mal ¿Por qué, oiga, por qué? Porque a mí cuando estaba mi hijo de encarnación chiquito me decía que me iba a comprar una casa Ya tiene 40 y sigue viviendo con nosotros Veamos ahora cómo le va a Manuel ¿A qué se dedica allá en Ayua? Trabajo poniendo toda la tubería subterránea Lo que viene siendo agua, drenaje Oye, vale, eso es gana Bien, esa raza Sí, pues Más o menos Me gusta el trabajo de la construcción Pero no es algo que va a durar para toda la vida Por eso quiero echarle ganas a la cantada De casado tengo 6 años Me casé a los 18 ¿Aquí está tu mujer? Sí, ahorita por ahí había visto Está mi hijo Y toda mi familia que me está viendo desde Ejido Modelo, Jalisco Empecé a cantar con karaoke porque no había una banda local cerca Siempre tenía que salir retirado y me dediqué por mi cuenta a hacer eso Tu familia debe estar aterrada ¿Quieres dedicarte a la cantada? ¿Dejar un jale con el que no te va a faltar nunca? A lo mejor el jale nunca lo voy a dejar Eso va a ser para toda la vida Así se piensa ¿Verdad? Muy bien Por ahorita que esto del canto sea como una segunda opción Yo siento que si Dios me dio el talento Quiero usarlo para sacar adelante a mi familia Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dracones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos y viviré la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos y viviré la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito, que soy Mazare Muchas gracias Yo, la verdad, al principio sí estaba un poco preocupada Pero fue de ahí, o sea, mejor y mejor Lo que pasa, que son los nervios Yo te quiero hacer el favor de tu vida Y es que sigas trabajando La cantada ahorita no te va a dar nada Entonces, keep doing your day job Eso es lo que dicen por ahí Le agradezco mucho su consejo Porque puede ser que, pues donde yo radico la gente me dice ¿Sabes qué? Cantas bien Pero en realidad nunca voy a saber qué tan bien canto Hasta al estar parado enfrente de personas profesionales como son ustedes Y más usted, Pepe Garza No lo haces mal, viejón Pero agárra la técnica bien Porque ahorita todavía no tienes control de tu voz para nada Yo te voy a decir Tú eres exactamente el perfil de cantante que necesitamos para ese quintet Hace falta trabajar, hace falta mejorar Pero de ninguna manera para que te olvides de la cantada Al contrario, échale más pinches ganas Hay que echarle ganas Claro, claro Yo quiero saber una cosa antes de que te vayas ¿Cuál fue tu sueño cuando llegaste aquí? ¿Qué sueño quieres cumplir? Mi sueño es ser una persona reconocida Sacar mi pueblo adelante Que yo donde crecí se llama Ejido Modelo Es un pueblo que tal vez no he reconocido, es en Jalisco Quiero hacer la lucha para sacar el pueblo adelante Un aplauso para ti, tú sigue así ¡Felicidades mi amor! Te esperamos en cuartos de final Muchas gracias por todo Es que lindo Pero lo apoye y todo vale la pena Así empiezan todas apoyándonos Y al rato no asistes en la casa Yo no sé qué andas hay Seguimos con el talento de Javier ¿Cómo estás? Yo voy a ganar ¿Cómo estás Javier? Muy bien ¿Y ustedes? Te veo muy feliz Sí, estoy muy feliz ¿Y contento estás? Sí, es que nunca pensé que iba a estar aquí Tengo un talento, mucho talento y voy a ganar Tengo 21 años, estoy de Atlanta, Georgia y mi nombre es Javier Santos Soy soltero y estudio para ser maestro de español Y también trabajo como asistente de maestro Me gusta mucho enseñar a las personas Pero también me gusta que las personas disfruten mi voz Pero me gustaría una oportunidad a lo grande Por eso es que no salgo a cantar en los restaurantes Quiero algo formal, algo que impulse mi carrera Quiero explotar esta voz que tengo Porque sé que puede explotar Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edéron de seda ¡Fuera! Besarte en mis sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tu dedo Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Ay amor, a ver Don Cheto, a ver, ¿cómo es pues? Es que no te voy a poner fuera Mira, guacha, hazme un favor Así para qué, orillita, porque te voy Así guacha, guacha Quiero ser tu canción desde el principio al fin Quiero brotarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que me dices por tu hija mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edéron de seda Cántemela a mí, sin piedad, a ver, venga Cántemela a mí, sin piedad, a ver, venga Cántemela a mí, mientras sueñas y verte dormir Yo quiero entrar en el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte Ok Así, así, mejor Sensual, sensual Bueno, él sí la actuó bien El problema es la afinación No la cantaste bien y no afinaste bien Tu actitud, muy bien Podría ser actor Porque le hiciste acá cachondo Hasta más cachondo que Don Cheto Gracias La verdad No hay problema, no hay problema Regresa, ¿ok? Gracias Gracias Le gustó, le gustó como la interpreté Yo pensé que le iba a cantar más realista así con usted Como quiero ser tu pozole, un taco de carne Una cosa más tropical Ahora desde Washington llega Silvano Tengo 19 años Soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México Y trabajo limpiando fábricas ¿Fábricas de qué, mi cielo? Es de papa, cebolla, manzana No, sí debe de haber un chorreadero ahí Sí Mi papá canta en un mariachi Y viéndolo a él Fue como yo aprendí a cantar ¿Cuánto dura en lavar una fábrica? Ya me entró la curiosidad En vez que duras 3, 4 horas lavando En vez hasta te avientas todo el día Depende si es como limpieza de cebolla Como la fábrica es normal La limpias con puro soplete Mi sueño es ser cantante Estando en este país que te da muchas oportunidades Te abre las puertas para lograrlo Y una de ellas es este programa Y quiero aprovecharla Quiero vivir de la música Una cruz de madera De la más corriente Eso es lo que pido Cuando yo me muera Yo no quiero lujos Que valgan millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas Yo no quiero tristeza Yo no quiero nada Que bonita voz Pues pero va por otro lado Anda bien nervioso Canta bien bonito Ojo, número uno Su voz es bien bonita Sí, tiene bonita voz Tiene algo ahí Cántalo un cachito De la canción Ah, como usted Una cruz de madera De la más corriente Síguele Eso es lo que pido Cuando yo me muera Chiquis, por favor Metamos la lavadora Confío en ti Porque Don Cheto No puedo Pues no sé cómo No, no puede Ustedes Mete la lavadora Y que lo hizo mal Toda la canción Que decida el público No, es que esa canción La tengo No la practiqué mucho A ver lo que tiene Duré como Pero hay madera Una hora Una hora practicándola Sí, güey Que venga otra vez Que agarre bien la fiesta A ver, Don Cheto Canta es bonito ¿Sabe cuántos artistas Conozco Incluso ya profesionales Que uno les hace la segunda Y se pierden Con eso que yo hice Arriba de su voz Ya no la hacen Él puede quedar en el grupo Porque sostiene la nota En primera Que la lavadora decida ¿Te quieres meter A la lavadora? Pues si no Sí, claro Porque Que venga la lavadora Nosotros somos Dejeve en la conciencia De Ana Bárbara Si me lo mojan Continuamos con La lavadora De Silvano Y aquí estamos Con Silvano Silvano Tienes una cara De tristeza ¿Qué sientes Que tu paisano Tu ídolo Tu guía Te puso fuera No, no, no Siento que se lo puso Fue porque tuve errores Yo siento que tuve errores Porque como estaba preparado Para esa canción Literal A mí merece Me merezco una oportunidad Porque sé que lo puedo hacer mejor La gente que está mirando En este momento Votó Y ocho De cada diez personas Han decidido Que tú Silvano Silvano No pasas No 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 ¿Cómo? Ay no Ay no Mi modo Ustedes Son la Una bárbara Fue la responsable De esta mojada Yo me siento muy mal Yo me siento fatal Adelante ¿Qué onda? Estoy en shock Está llorando A ver Espérate un momentito Osito Wait a minute ¿Qué? Llamaron los ejecutivos Aquí Y dicen que nunca pensaron Que la gente Lo iba a mojar Pero que Ellos creen Que merece una oportunidad ¿Se queda? Ay no Quiero llorar Estás en la siguiente ronda Compa Silvano No sabe si festejar O llorar Está mojado Pero acaba de ser salvado Por Sony Music Así lo es Silvano ¿Cómo te sientes Silvano? No tengo para Pero sin ser Este número Te mereces Esa oportunidad Silvano Silvano Estás en la próxima Marronda hermano A Silvano Lo salvaron Y está en cuartos De final Veamos si Samantha Corre la misma suerte ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita piel! Sonrisa Cabello ¡Qué bonita estás! Yo tengo 18 años Y yo vivo En West Hartford, Connecticut Mi mamá es de El Salvador Y mi papá Es bimignicano Mi mamá Ella amaba este show Y me dijo Y yo también Y yo voy a watch Sometimes with it Say hi Oh, nice Hi, abuela Quiero ser cantante Esta es mi chance This is my moment I could feel it from the start Couldn't stand to be apart Told the others My llamas Both past and present That every time I see you Everything starts making sense Ain't no other man Can't stand up next to you Ain't no other man On the planet Does what you do You're the kind of guy A girl finds And no don't move You got soul You got class You got style You're back Ain't no other man And it's true Ain't no other man But you Perfect Wow I want to get up I want to get down Yo no sé si Si le imprimiría Un super A Y se puso de pie Pepe Muy bonito Me gustó mucho Gracias Usually when a girl Comes here And sings They do And they overdo it And it's kind of annoying You did it perfectly Thank you Honestly You're beautiful You can sing You have the X Factor girl Dele mi pase Flying colors A mí también me encantó En inglés Para ti es pura inglesa La verdad que se No me da vergüenza Para que le pegue el inglés Sin barreras Que me costó una fortuna Venga, come on I give you My pase Nice Thank you I have a question Si Ok ¿También cantas en español? I'm learning to sing songs in Spanish Definitely So if you Let me go to the next round Next round It's going to be a challenge You have to sing in Spanish Next round Ok Yes You want to practice right now Dale un mensaje a tu abuelita En español Te amo abuela Mucho Te amo Ah Que linda Gracias por passes Ok We'll see you soon Thank you Thank you Ahora con mucha seguridad Llega Leonardo Yo voy a ser bien directo Con ustedes No voy a hablar De que si Mi carrera Que si el COVID Que si tengo para comer Que quien me mantiene Nada de eso Solamente voy a hablar De mi carrera Yo ya tengo Bastantes años Caminados en esto De la música CTV Desgraciadamente yo no pude llegar A ese lugar que ocupó Luis Miguel Porque por mi accidente Pero De accidente Platica No Pues en unas carreras Nos caímos Chocamos Y por lastimarme la rodilla Se troncó mi carrera Pero Ahí está Yo hubiera sido mejor que Luis Miguel Eso se troncó Ay mira Se fracturó mi rodilla Pero mi voz Sigue siendo La de antes Y mis sueños Continúan ahí Teníamos un grupo Que se llamaba Unicornio En el tiempo El promotor de De Lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quién ganar Yo sé que tú Nadie lo que dieras Lo que yo te di Fuera Que a nadie te he cuidado Como te cuides Fuera Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado el tiempo Yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Este ¿Cómo dice ¿Cómo dice Don Cheto? Oiga pues de la rodilla No se ve que anda Madre agua Y le arrastró a mare Le echa ganas Le echa ganas Hace 35 años ya Se trajo un mosquito A lo mejor en ese accidente No yo sigo diciendo Que qué bonito Que vengas Y te des la oportunidad Este Pero pues ya son Tres fueras Que le regalen aquí Un GPS Para que se ubique Recalculando Recalculando ¿Puedo decir Es algo así Neta Neta Yo iba a ser José Alfred ¿Y qué pasó? Me pusieron aniceto Ahora Con más seguridad Llega El Gabo Una para la cámara Ya tiene su propio estilo Este muchacho Eso es todo Tengo 20 años Y soy de Jacksonville, Florida Y trabajo en la construcción Estoy soltero Por el momento Se ve que eres muy seguro De ti mismo ¿Te ves ganando? ¿Te ves en este grupo? Claro que sí Por supuesto Canto desde que tengo 6 años Desde que estoy en kinder Y ya estaba acostumbrado A estar en escenarios Y cosas así Cuando dices En los escenarios De pequeño ¿Es a nivel profesional O en la escuela Como yo? Bueno yo cantaba A nivel nacional Incluso llegué Incluso salí del país Yo era niño Ahí del lugar Y decía El cantante A ver a Carlitos Desde ahí Fue evolucionando Empezaron a inventar A conciertos Cosas así ¿Qué pasó? ¿En qué momento Te me desenfocaste? Yo dejé de cantar Como a los 13 años Por la voz La rodilla Porque Me moleste la rodilla Y el porro también Vine a Tengo talento Mucho talento Porque Si quiero retomar Esa carrera Que yo sé Que me puede Muy bien Amor de la música Voy De nuevo Recordando Lo que soy Sabiendo Lo que das Y lo que doy En mí No quede espacio Para ti El tiempo Y solo es suyo Y comprendí Las cosas no suceden Porque sí No eres la persona Que pensé Que creí Que pedí Mientes Mientes Me haces daño Y luego Te arrepientes Ya no tiene caso Que lo intentes No me quedan ganas De sentir Y llegas Cuando estoy a punto De olvidarte Busca tu camino En otra parte Mientras busco El tiempo Que pedí Que hoy estoy Mejor Sin ti Sin ti Gracias Gracias Dile chiquis No me toques ese son Ay Sí Esa canción No manches A ver si ando perdida Acá en las emociones Ustedes opinan Mira Ahí te va Eh Qué bonitos graves Tienes Muy muy bonitos Gracias El vibrato también lo tiene bonito Bonito El color de voz bonito El color de voz Gracias Yo siento como que las notas Nomás así Medio que las Llegas y ya Que estás Realmente no estás apoyando bien la voz Estás medio murmurando Cantante Cantante No eres Hay que Tengo que recalcar Tengo años Tengo años de no pisar un escenario Y cantar así Con un micrófono y todo eso No, no Falta de práctica igual Mira Te quiero decir que Perfecto no fue Pero tampoco No me voy a atrever A no darte el pase Porque si cantas No, y Matiza Matiza bonito Claro Eso es bueno Tres pases Nos vemos en el cuarto Muchas gracias Muchas ganas chaval Porque Se pone igual que Ojalá que sí practique En lo que le queda de tiempo De aquí a los cuartos de final Para que dé el ancho Porque ya se va Ustedes pues Imagínate tantos años Yo le pongo una pregunta personal Sí, sí, sí ¿Usted cree que yo dé el ancho? Usted da el doble ancho Doble ancho Cerramos la noche Con la bella Doret Guau Doret Buenas noches Qué guapa mujer Qué guapa Gracias Mejor conocida como La chica carnaval Directamente desde Puerto Rico Guau Hay alguien de esta producción Que me gusta Que me tiene loca A ver Es una persona así Que tiene como Mucha grasita Tiene como un bigote Que yo me agarraría De ese bigote Así como Tarzán De otro Y yo quiero Que se vaya conmigo Para Puerto Rico Familia Quiero aprovechar Para despedirme Este es mi último programa Muy bien A ver mi reina Si tú quieres un lugar En el grupo No me puedes pedalear Mi bicicleta Con todo respeto Esa bicicleta Ya se la robaron Yo creo que puedo Demostrar Que tengo mucho talento Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tosa Que porque un hombre Le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella Quien los usa Que porque un hombre Le pagó mal Ya no se le debe Sentimental Dice que por otro Mano llora Pero si le ponen La canción Le da una depresión Tonta Llorando Lo comienza a llamar Pero él la dejó En buzón Será porque Con otra está Viniendo que otra Se puede amar Pero hice todo Este santo Por nada Ahora soy Una chica mala Pero si le ponen La canción Le da una depresión Tonta Llorando Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra Está Viniendo que otra Se puede amar Ah, 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 ah Así que ya Sorry, Ana Eh, pues fuera Perfilas como ganadora Eh, ganadora de aquí de Don Cheto Eh, pero como cantante no No te doy el paso ¿Por qué? Cantó muy bien Canto muy bien Mediano, no sé Yo entiendo que lo que usted dijo Es lo más de acuerdo Eh, no tengo la mejor voz Pero tengo un complemento Que sí puedo venderme al público Y ganarme un público latino Y creo que puedo ser parte De esa gran banda Y ser el palacio Que ellos necesitan ¿Sabe lo que estás haciendo En el escenario? Eso es bueno O sea, estabas A ver, chiquis Perdón Yo creo que sí O sea, yo creo que sí Chiquis, algo está pasando Allá con el viejito Ya se va usted ¿Qué pasó? No, pues yo ya me voy Muchacho ¿A dónde? A Puerto Rico ¿De quién? ¿De quién? ¿Cómo? Señor No tiene usted papeles Para viajar Un papel Me voy manejando Agarro el camión Me voy manejando Y yo Pero es una isla Puerto Rico Exacto Agarro Agarro una lancha Si alguien me está viendo En la casa Hijos, esposa Bye La señorita Tiene novio, señor Eso solamente le dio No, no tengo novio ¿Por qué estás haciendo, bro? Estoy soltera, Ana Bárbara ¿Por qué estás haciendo, bro? Estoy soltera Ey, que nos haga FaceTime Ana Bárbara Ya Basta No seas tópsica Por favor Es que ha sido tu gran problema Que eres una mujer tópsica ¿Qué le pasa? Me está oyendo inútil Véngase a aplastar acá A todo el camerino Bye Por supuesto que no te gusta No, me desahogué Y desde que estoy en Puerto Rico Dije que iba a hablar con Don Chet No se da surah No se da salir de la ciudad